Perdona, tío. Bueno, ¿te molesto? Eh, no. No. Me estabas esperando, ¿no? Iván. Patrick. Bueno, vosotros sois de dos besos, ¿no? Nosotros. ¡Vamos! Te tiemblan las piernas. De los nervios. Por verte a cobertarte. Que me quiera como me merezco. Como yo sería capaz de quererle a alguien. Oye, que lo decía en plan colegas. No te falles. Bueno, por eso. Como somos colegas, no podemos seguir así, ¿no? Oye, no sé. Que madrugador, ¿tú? Me voy a vivir a catapho, mi padre. ¿Qué? Me voy a vivir a catapho, mi padre. No, no, no. Oye.